No, porque acá puedo salir a jugar tranquilamente, sin que acá no ande en auto. Augusto es uno de los 3.000 estudiantes que asisten a clases en alguno de los 36 establecimientos rurales de la comuna de Huertamón, y que prefieren la vida tranquila de sus comunidades en vez del ritmo más ajetreado de la capital regional. Pero esta escuela, ubicada en Isla Tenglo, es un caso excepcional. Es un establecimiento rural ubicado a 5 minutos de navegación de la principal urbe de la región de Los Lagos. Otros estudiantes no tienen tantas ventajas. De hecho, el municipio provee 14 buses que cubren igual cantidad de recorridos para trasladar estudiantes a los sectores más apartados de la comuna. Antiguamente, ellos tenían que irse a los internados. ¿Y qué significaba estar internos para los niños? Estar todas las semanas sin su papá, sin su mamá, sin su hermano, sin su familia circundante, sin sus raíces. Que esa es la realidad. ¿Qué se ha hecho con los buses? El hecho del traslado de los niños desde lugares muy lejanos al establecimiento, llevarlos al establecimiento y, posteriormente a eso, volverlos a su hogar. La institución de los internados es común a toda la región de Los Lagos, que por su dispersión geográfica, duro clima y zonas de difícil acceso, como sectores cordilleranos o isleños, obligan a los estudiantes a pasar la semana fuera de su hogar. Solo en este ítem, la Municipalidad de Puerto Montt invierte casi 350 millones de pesos anuales. Más lo que significan los costos de mantener los establecimientos, con todo lo que es recursos humanos, con docentes, paradocentes, etc. Mantención de los establecimientos, que siempre se nos hacen poco, aunque no llegan desde el Ministerio, pero siempre se nos hacen poco los dineros para mantener sobre todo estos establecimientos que están tan, tan alejados de Puerto Montt. Pero el costo social, la rentabilidad social que esto significa para nosotros como Municipalidad de Puerto Montt es relevante. ¿Por qué? Porque nosotros estamos integrando a la formación y a la educación transversal, gratuita, a todos los niños de la comuna. Estos son solo unos ejemplos de las dificultades que la zona impone a la educación. En algunos casos, como en la cordillera de la comuna de Cochamó, los estudiantes asisten a clases en verano, porque en invierno el clima les impide abandonar sus casas.